Hola amigos de Loca Pasión, soy Luz Estrada, soy actriz, dramaturga, productora teatral, presentadora y además amante del deporte y del entrenamiento físico. Me han visto últimamente en producciones como Los Graduados de RCN, La Selección 2, Escobar el Patrón del Mal, Las Detectivas y el Víctor, Doña Bella, hemos hecho muchas cosas en televisión y también en teatro. Y bueno, quiero contarles hoy un poco acerca de mi entrenamiento. Yo entreno al aire libre, como lo pueden ver, me encanta salir al parque a entrenar. No soy muy amiga de los gimnasios porque me parecen un poco monótonos, así que vengo con mi entrenador personal, David Mancera, y entreno tres veces por semana. Una hora, una hora y media es suficiente, pero constantemente. Este es un entrenamiento que mezcla diversas técnicas de artes marciales, se llama Hard Corp, y es buenísimo porque no es nada aburrido, completamente diferente todos los días, cada día hacemos ejercicios nuevos, tomamos el sol, además es muy importante estar hidratado antes, durante y después del ejercicio. Y la alimentación sana, obviamente, yo les recomiendo no hacer una dieta, hagan de una buena alimentación una costumbre. Bueno, como les decía, el Hard Corp, que es una técnica que se inventó mi entrenador personal, David Mancera, combina diferentes tipos de artes marciales, Tai Chi, 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 Kung, un poco de yoga también, un poco de combate, kickboxing, y todo esto hace que sea algo muy completo y muy divertido porque trabajas con el peso de tu cuerpo y trabajas ejercicios completamente diferentes en cada sesión. Para un actor es muy importante el entrenamiento físico porque el estar en escena como yo lo estoy ahora con una obra nueva de teatro requiere una capacidad pulmonar y una fuerza física bastante importante. Entonces, este entrenamiento me ha ayudado a tener mucho estado físico y mucha resistencia para poder lograr tener el público entretenido una hora y media en el escenario haciendo muchísimos personajes. Bueno, chicas y chicos, todos los amantes de Loca Pasión, les recomiendo mucho el ejercicio, no solamente por belleza, sino por salud física y mental. Todo el ejercicio que uno hace no solamente le sirve para el cuerpo, sino también para la mente y para el espíritu, pero no se obsesionen, no se obsesionen. Hay que hacerlo, hay que hacerlo constante, pero sin obsesionarse y además de una manera amorosa y suave con tu cuerpo, no te mates.